mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos espero y estén pasando un hermoso día ya empezamos aquí hoy con esta hermosura de la marca de que ya no hay 50 dolaritos están llegando así súper a fosforescentes por el verano mis amigas que será de 278 precio original y aquí abajo de una escondida de la marca dije no hay 40 dolaritos es como colchonadita muy bonita estas creo que ya las hemos mirado antes pero de todas maneras está bella se las voy a enseñar nuevamente 40 dólares por esta aldo esos también ya los hemos mirado parece que están están en el laporte ven que hermosura de bolsita y nada de caras esto es de 20 dólares solamente ven aquí de este lado tienen algunas cosmetiqueras nuevas que están bellas estas son de la marca jazz precio original 18 dólares por dos cosmetiqueras mis amigas creo que es un precio excelente aquí está la grandecita de 13 dólares que es 14 en que 14 manita es 13 aquí veo algo diferente pero qué es sólo una cosmetiquera de 9 dólares náutica de doble cosmetiquera está corriendo mis amigas no se dejaba agarrar 13 dólares por esta y aquí veo otra doble pero es una allen tracy de 10 dolaritos en otras creo que también va a ser de allen tracy y si quiero ponen su color 10 dólares también y así quieren tenerla por 12 dólares por esta la náutica en azul de 11 dólares una náutica y esta está muy bonita esto es de 13 solamente y aquí están otras esta y es así me gusta esta vamos a ver el precio ok 17 dólares aquí en la parte de abajo está una de nico miller que trae tres piezas por solamente 15 dólares super barata igual esta pero esta solamente es una pieza de 13 mis amigas les voy a sugerir algo vamos a hacer poquito vídeo para los hombres ok pobrecitos nunca les damos nada aquí hay unos náutica en solamente 35 dólares vamos a mirar un poquito de cosas de hambre y luego ya nos vamos a otra sección bueno si alcanzamos 40 dólares por estos ven qué bonitos son de la marca Puma creo que esto va a ser casi igual pero estos tienen rojo uy qué bellos estos son de 43 dólares aquí veo unos que me recuerdan a Tommy pero no son son de 37 dólares y son a Pumas ven estos son en tamaño 11 y medio ok aquí voy para las clientecitas que me han estado pidiendo que les enseñe los zapatos más grandes que llegan aquí 8 y medio adidas con una carita sonriente de 40 dolaritos estos también son marca fila son azules así nada más de 26 dolaritos como pueden ver hay bastante 40 dólares por estos creo que ya los miramos no creo que ya me estoy volviendo loca aquí enseñándoles tanta mercancía náuticas todo negro en tamaño 10 a ver a ver vamos a ver cuánto porque creo que no tienen el precio son de 34.99 pensé que iban estar más baratos buscando unos todos negros para una clientecita estos son RBX todo rojo de 23 dólares muy pero muy baratos son así está bonito el color verdad y aquí hay unos con rosadito y nada más estos como son 55 dólares y son marcadidas a ver el tamaño es qué creen vamos a buscarlo aquí parece que 9 y medio no se lo encontraba y saben qué que veo como que rebajaron unas cositas en las sandalias vamos a ver sandalias vean parece como que hubo rebaja en las sandalias bueno vamos a ver si encontramos algunas 15 dólares por estas ya saben ustedes estas están preciosas mis amigas desde el otro día que las miré dije ay qué mala onda le compré unas tome a mi esposo apenas pero estas me gustaron más 23 dólares por estas parece que las tienen en diferentes tamaños vean qué hermosas todas plásticas de de bien baratas y yo sé que están súper baratas estas no les encuentro el precio bueno ahí imagínense un precio vean llegó muchísima tome así de todos los tamaños estas son de 18 dólares 15 dólares siempre las pumas estas pumas mis amigas me las piden bastante son muy cómodas hay clientes que se llevan uno y otro y otro par porque les encantan 23 dólares por estas champion que también están preciosas vean aquí hay unas rebajadas de la marca champion en tamaño 8 original eran de 23 dólares y las tienen en solamente 11 un rebajón vean aquí veo unas tommies rebajadas estas precio original eran 18 están a solamente 13 dólares wow mega ofertas que emoción aquí vamos a ver esta estas también 10 dólares por estas que bonitas mis amigas casi se me van a ir para atrás algunas clientecitas porque acabamos de comprar chanclitas a precio completo y ya las tienes rebajadas que cosas marca Harley 6.50 por estas en tamaño 10 todas plásticas vean de los cowboys en 13 dólares se las compro mi esposo y se muere de coraje porque ese es el equipo de él nada más que nunca ganan es más el coraje que hace el pobre ahí mirando el juego que la emoción como más vean que hermosas 13 no 15 por estas están bellas este color muy masculino y estas también están bellas vean nada más que bonitas y me imagino que va a ser pues el mismo precio ¿no? de 15 dolaritos Harley 10 dólares vean me salí rapidito de lo de los hombres porque alguien me pidió una bolsita aquí tuve que venir a verlas ok así que ni modo ahorita regresamos bueno si tenemos tiempo 65 pero esta sí que tiene cierre en el centro dos compartimentos y vean estas es como lona mis amigas súper pesadita y disculpen les voy a tener que adelantar el audio ya saben con la música 40 dólares por esta y esta se cierra nada más con un botoncito aquí y la tienen también en un azul así de el mismo precio esta ya la miramos 65 dólares esta también ya la miramos Carl igual lomita de 40 dolaritos esta es para viajar en precio corre así súper grande y hasta ver qué diseño tiene es exactamente la misma cosa y vean esta que llegó aquí tiene una cebra muy pero muy ay cómo se las describo muy femenina vean qué bonita 60 dólares vean qué hermosura dice Carl ahí tiene cierre aquí en el centro pero vean el color de esta bolsa me fascina me encanta y vean aquí atrasito está escondidito un saquito un costalito Mayita qué saquito es que en inglés es sack mis amigas así que ya saben 50 dólares por esta yo sé que me corrijan cada rato y se me olvida la hora de andar grabando es que tiene que hablar mucho 65 dólares por esta y aquí tenemos otras dos Calvin's así creo que esta ya se las enseñé y una coral de lonita estas ya saben que están bien baratas 40 dólares vean en camisas de hombre está esta Michael Kors de cuellito por solamente 25 dólares parece que esta es mediana en lo que veo tienen en diferentes tamaños náutica rayadita de 20 dólares también mediana Beverly Hills Polo este es de solamente 8 dólares muy barata hay mucha camiseta así que no es de marca reconocida esta es de 14 dólares marca Kat está llegando mucho 10 dólares por esta todo esto es mediano ok esta es el tiburoncito mis amigas es Greg Norman de 10 dólares 13 por esta vean otra marca Kat de 13 dólares una Tahari de 14 es 13 ya no vamos diciendo números a lo loco aquí aquí hay una Nike de 25 dólares pero se me hace como que está muy transparente vamos a ver estas en rosadito dice Swerve en 9 dólares adidas de 20 dólares vean esta tiene su adidas ahí en la manguita y es así tela fresca 20 dólares por esta uy esta sí que es un vestido mis amigadas vean esta en el lugar equivocado 20 dólares ya saben y aquí están las de manga larga este es Craft Flow de 13 dólares otra de la misma marca pero el diseñito es diferente vean esta es Pear Cardin de 14 dólares toda blanca todas estas es lo mismo otra de Craft por 13 Consequence de 13 dólares esta es de 15 dólares y esta es la marca este está bonito el color 13 dólares también una muy tropical de 14 y es American Breed como pueden ver en camisas de hombre no hay mucho mucho que digamos está un poquito vacío pero de repente se vuelve a llenar mis amigas 15 dólares por esta nada más que lo que pasa que escuché como que se suspendieron algunas cargas por este día festivo que viene siendo ya que ya como quien dice estamos en él así que está un poquito vacío pero se vuelve a llenar bueno mis amigas aquí les dejo este videíto ya saben súper corto pero tengo que irme a casita a ser mamá ya ven que siempre nos toca 27 dólares por esta Nike y las miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me los bendiga adiós